Vamos a pelear todos contra Nappa Eh, peligros Eh, no soy montoneo tampoco No están viendo que estoy pedo ¡Oper! ¿Cómo lo cambio? ¡Ah, pinche! ¿Cómo lo cambio? ¡Ah, sí, sí! ¡Pinche garrapata fea! ¡Ah! ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¡Ah, ya vi! ¿Por qué no tiene? Ahora sí, papi ¡Vamos! Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ya acabamos dos horas ¡Oh, pandejo! Ahí está, mira El brick Ay, güey, yo ya no tengo sangre Dodonpa Ahí rayo Cierto Atoldodonpa Cierto Atoldodonpa Cierto Atoldodonpa ¡Ah! ¡Uff! ¡Cámos,ámos,ámos! ¡Eso sí pelean chido! ¿Cómo lo tiró a la verga? No me han estado viendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ve chido perros cuando atacan entre todos! ¡Ah! 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 ¡Me equivoqué! ¡Era bajo! ¡Era bajo,no! ¡Era bajo,no! ¡El pincho Don Pan! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Tengo que esperar, fallé por puñetón Si le di, si le di, si le di Si le di, si le di, si le di si le di y con su pinche más se movió ah perro si le di, pero si le di, ah no quedó a los dos ahora si vaya yo también perro no, me va a ser la última ah si me dio perro vamos con todo lo bueno es que cuando la tienes esa no se la puede cubrir ah 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 No, perro, déjame Venga su madre Otra vez Y lleva así, así va Ay, perro, pinche napa, caminas un chingo Pues sí se siente más vívida la pelea Donde te quedas un rato haciendo el Kamehameha y aventando el poder y todo el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Ya sé, wey! Este pedo es como el de Naruto Shippuden, ¿sabes? Así avanza la historia, nada más que aquí ¡No hay pautas! ¡Estás jugando todo el rato! ¡No hay pautas! ¡No hay pautas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! Ahorita me equivoqué. Mano chompa. Ah, si me alcanzo a pegar. ¡Oh, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Oh, perro! ¡Uma! Con todo. Y le damos, y le damos. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa, mucha longaniza. ¡Rápido, rápido! ¡Ah, no, perro! ¡Recupérate, recuperate! ¡No, wey! ¡Ese nuevo! ¡Fuelta en Meteoro, rafaga consecutiva! ¡Se desapareció! ¡No, lo sé, otá! 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 ¿Se enojó, perro? ¡Eh! ¡Ah! Muchos críticos. Quítelo, quítelo porque me... Me estoy puteando yo salido. Nel, vi una... ¿Un podercillo moradillo? ¿Qué era? Sin saber. ¡Ah! ¡Ay, sé con madre! ¡Él es con todo! ¡Suelte, suelte, suelte! Vamos a caminar, pa. ¿Sí llega? ¡Oh, sí llegó, sí llegó! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Casi me estoy fina! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, esos son esos podercillos! ¡Ah, le iba a dar un Kamehameha! ¡Está puros! ¡Oh, perro! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Un malaperro! ¡Hable de Kaioken! ¡Al Kaioken por todo! ¡De los tiesos! ¡Ah! ¿Sigue vivo? ¡No! ¡Ya se va a convertir en Osaru! ¡Osaru Vegeta! ¿Y este changote? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Con puro poder! ¡Chumpilla! ¡Órale! ¡Ah! ¡Lo fallero! ¡Oh! ¡Lo fallero! ¡Ah! 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 Alcanzamos a salir libres Andele, ese fue un crítico Y así lo llevamos bien, si lo acabamos Me sembró bien sembrado Estoy demasiado lejos a ver si llego No llegué Ya se murió A ver, nivel 21 sube de pedo Me si subí pinche fuego Fíjate que me iba a morir Algo en mi no estaba bien A poco lo aplastamos con una genjidama, no me acuerdo En los capítulos así era Tenemos el ojo igual, weh cuyo Con pute a dios Ah si mira Lo pescó antes de que hiciera la genjidama por eso Y luego Llegan Krillin Y Gohan a ayudarlo A quitarle la cola Es cierto Pensé que había sido El El disco destructor de Krillin El que le cortaba la cola Hmm 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 Me falta un chingo Yo quería terminarlo ayer Hmm 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 Ah si llego pinche Yagirove Pensé que lo íbamos a intentar y íbamos a pelear entre todos Hmm Hmm No way Huch Ah Ato soy un niño ¿Qué puedo hacer yo contra ti? En 円 así lo hagan a de kawaii no lo matamos hace subir un chingue hoy y como quieras instalarlo cada capel entonces cada tramo cada capítulo es un chorro no y en serio si yo creo que hay que decir o si o si a la vez con la mano la va a aventar Krilin hay Krilin ¿es hinchido? ¿es hinchido? se hinchido que Gohan se está rifando los madrazos que le están lloviendo ah por eso les dan porque por eso no fallan son goku ni 元気玉 o 伝授 した海王 da その元気玉は 地球中の 願いを集めた玉 だということを 知れ あ、あ、あくの気を感じ取って 放つ、かんじろー やつの、あくの気を感じるんだ あ、あ vosの気だ あ、もうあなた言った jam、あなたの笑顔 あ、あなたは笑顔 わ pills! ということで、つかぐれ minded Ni siquiera me acuerdo Ni siquiera me acuerdo si pasó así O no Pero se ve un chingo La joy of creation A buscarlo ahorita No sé si lo corremos Bueno no jugarlo exactamente ahorita Lo busco hoy para Programarlo para el próximo stream La verdad No necesito Hasta despeinado La luna ¿Caminaste pa? Por lento Ah es este El que hace eso Era él Que le cortaba la cola Así a Gohan Ya ya Y el Yajiro Era el que le mochaba por atrás la cola Así cierto ¿Cómo no me acuerdo de eso? Acabó O sea Hoy Acabamos este capítulo Ya en donde se acabe Y empezamos luego con el otro Está pendiente seguir jugando el de Spiderman Seguir jugando el de Kratos Y Este Y vamos a agregar Así como Así como hoy Que jugamos uno Uno random Así Vamos a agregar Un día para Para juegos así Totalmente random Un 3 de terror Y lo que sea ¿Qué es lo que sea La venganza no es buena Metes unos vergasos Que quede bien moribundo Y luego le dices déjalo vivir Ya entendí el por qué Quiere volver a enfrentarlo Por engreído Porque esta victoria no fue de él Esta victoria fue Porque entre todos lo mataron O sea entre todos lo derrotaron Entonces el primer enfrentamiento Que hubo entre Goku y Vegeta Vegeta lo ganó Perdió Por todos los amigos de Goku pero Realmente ya Realmente ya lo había vencido Vegeta mira ya no se pudo mover Se acabó Habrá algún mod Para que tengan las voces en español Y en latino En el de Resident Evil Creo que si hay un mod Que le pone Si que le cambia todo el pedo Me pican las orejas con esos Charitos Voy a buscar Voy a buscar No No Pero como Se interviste la historia de este Kamisama ¡Hola, soy Kogen! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!